Real Madrid y el mexicano Gustavo Ayón inician este jueves la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto ante Mora Bank, Andorra, con la misión de ganar el trofeo por cuarta ocasión seguida en los últimos años y el número 27 en su historia. Sin embargo, va a una sede nada favorable para sus pretensiones, porque la Buesa Arena, un pabellón para 15.504 espectadores y con sede en Vitoria a Gasteiz, solo ha visto un triunfo de los blancos por cuatro derrotas, lo que significa que ahí nunca se han coronado. Real Madrid arriba como un equipo fuerte, sólido y en la cima de la clasificación de la Liga Doméstica y de la Euroliga. Además, el actual plantel acumula cinco distinciones de jugador más valioso de la fase final, una de ellas para Gustavo Ayón en 2016. La escuadra madrileña es junto con Barcelona, el equipo que ha participado en todas las etapas finales de la Copa del Rey, mientras que Andorra solo una vez en la de 1995, donde quedó eliminado en cuartos de final. La Copa del Rey se presenta como el máximo evento del momento en el baloncesto español, al ser transmitido por televisión a 141 países con una presencia en 230 millones de hogares en el mundo. Notimex.